Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva sección de tecnología en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la aplicación Cuidar Verano. Es esta aplicación que se viene, que se va a dar anuncios oficiales en los próximos días y que tiene que ver pura y exclusivamente con llevar el autocontrol en este contexto de pandemia si decidimos hacer turismo durante estas vacaciones de verano. Como ustedes recordarán, el gobierno lanzó hace algunos meses atrás la aplicación Cuidar. De hecho, tuvimos un blog en nuestro programa donde pudimos hablar de ella, los beneficios y la forma de tener un autocontrol en el celular por la presentación de algunos síntomas que pudieran ser compatibles con COVID-19 y de modo tal que él mismo se pudiera contactar con algún sistema de salud. Recordarán ustedes en algún momento cuando se hizo pública la duda que tenían muchas personas con respecto a si descargar la aplicación o no porque iba a tener un acceso a nuestros datos mucho más profundo, porque había un sistema de geolocalización que uno entendía que nos iban a estar persiguiendo y un montón de teorías paranoicas que finalmente no se cumplieron porque esta aplicación no te pide ni más ni menos de lo que te pide cualquier otra aplicación como Instagram, como Snapchat, como Twitter, como Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Lanzaron la aplicación Cuidar Verano. ¿Y esto en qué hay que prestar particular atención? Bueno, primero al anuncio oficial cuando esto ya esté disponible para su descarga pero además la aplicación Cuidar va a llevar consigo, además de los controles que tenían la vieja y tradicional de aplicación Cuidar los famosos permisos de circulación por el verano. Es decir, vos vas a poder realizar también tu trámite de declaración jurada nacional dentro del contexto del sistema COVID-19 para poder presentarla en los distintos puestos camineros en las rutas nacionales. Esto nada tiene que ver con las rutas provinciales o las rutas interprovinciales, mejor dicho. Es decir, si nosotros decidimos ir de Capital de La Rioja hacia algún otro lugar, esta aplicación no tiene validez sino más bien lo que vamos a tener que utilizar es la aplicación del gobierno de La Rioja donde también vamos a poder realizar los trámites de la declaración jurada COVID-19 que tiene la provincia. Algunos distritos, algunas provincias tienen como pedido las dos declaraciones juradas tanto de la provincia donde uno sale como también la nacional marcando el destino a la provincia que se va a ir a visitar o el punto turístico. Todavía no queda muy claro cómo va a estar el mapa, todavía no queda muy claro cómo decidieron los gobernadores o gobernadoras cómo se va a poder ingresar a sus ciudades y qué se necesita para la permanencia. Lo que sí es concreto es que la aplicación Cuidar Verano llega para acompañarnos a nosotros en todas las vacaciones. Va a ser fundamental poder tenerla ya sea viajes en avión, viajes en colectivo, viajes en tren, viajes en auto particular o con alguna empresa de viajes. Esta aplicación además nos va a dar a todos una posibilidad de autocontrolarnos por síntomas preexistentes o no o compatibles o no en realidad con el coronavirus, pero además de eso mantener al estado informado sobre nuestro recorrido. En el caso de dar positivo se utiliza el mapa que tiene la aplicación Cuidar para contactar los distintos lugares y parajes o puntos donde hemos estado para poder alertar y que se notifiquen a las personas que puedan llegar a hacer contacto estrecho con nosotros. Hay un dato importante y esto es así, es la realidad. El virus no se fue. Seguimos todavía en contexto de pandemia. Hay lugares que ya entraron en la DISPO que es el distanciamiento, pero hay otros que todavía siguen en aislamiento social preventivo obligatorio. Son los menos, es cierto, pero hay lugares en donde todavía las precauciones se toman casi al extremo de una fase 1 o una fase 3. Por ende, es importante y la mayoría de los intendentes de la Costa Bonaerense o de la Costa Atlántica Argentina la van a pedir para su ingreso. Es por eso que debes bajarla de la aplicación. Podés hacerlo desde Play Store para Android o también desde la biblioteca para el sistema iOS de Apple. Google, vas a tener que bajarla, vas a tener que completarla con tus datos. Obviamente se pide seriedad y responsabilidad en los datos que se cargan, por supuesto, porque esto además va a llevar una compatibilidad con algún montón de otros trámites como el DNI digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay mucho espacio, mucho margen para no poder hacerlo. A esto deberás estar atento y es por eso que sumamos la recomendación de nuestro bloque pasado. Bájate la aplicación Google Maps o si ya la tenés descargada, actualízala, porque vas a tener el mapa de Argentina con los distintos puntos y requerimientos que te van a pedir los distintos puestos camineros, pero la aplicación Cuidar Verano seguramente será uno de ellos. La aplicación es la oficial, es del gobierno nacional, en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación. No hay otras aplicaciones, tiene el logo oficial, están verificadas. No existe ninguna otra opción paliativa ni de provincias, ni de ciudades, ni de ningún otro espacio. Así que muchísimo cuidado con lo que bajamos y muchísimo cuidado con lo que estamos mostrando en los lugares turísticos donde no van a pedir la aplicación oficial. Se llama Cuidar Verano o Cuidar Vacaciones. La vas a encontrar más con Cuidar Vacaciones, pero Cuidar Verano puede ser la segunda opción de nombre de búsqueda en el motor de búsqueda si es que lo decides hacer por un lugar afuera de las bibliotecas, aunque me parece que es raro y no se puede. Igual, de todos modos, si lo querés descargar en una tablet o en algún otro dispositivo, deberás ver la compatibilidad de esta aplicación. Así que atentos con esto, a nivel nacional, la aplicación Cuidar Verano, esto es a nivel nacional. Y a nivel provincial, entrar a la página Gobierno de la Rioja, lo podés buscar en Google, te aparece el sitio oficial. Y de ese modo constatarte de cómo activar la declaración jurada, que la vas a poder llevar en el teléfono y tendrá la misma validez que si la llevas impresa. Tanto como para salir de la Rioja, como para volver a entrar, que consta con datos muy sencillos como el domicilio en el que uno va a visitar o el domicilio propio dentro de la ciudad, que es donde uno vuelve si es que llega de otra provincia. En las próximas salidas seguimos hablando de las aplicaciones que vamos a necesitar para estas vacaciones de verano y cómo nos vamos a acomodar en este verano dentro de un contexto de cuarentena y de pandemia, mejor dicho, en la República Argentina. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.